Y hoy os voy a enseñar lo que llevo en el estuche. Hola a todos, ¿qué tal? Después de estas semanas de locura, me he podido sentar para grabar el vídeo de esta semana, porque es que si no, no va a salir. No sé si saldrá la semana que viene. Y no sé con qué frecuencia podré subir vídeos hasta por lo menos mitad de julio. El tiempo no me da para más y odio que la vida se interponga en mi actividad en YouTube. Sí, me podéis llamar lo que queráis, pero lo odio, porque hacer esto me encanta. Y el resto de cosas que hago durante el día, no tanto. Bueno, el máster sí, al máster se lo perdono, al resto de cosas para vivir no. Y en fin, luego decimos que cómo es posible que haya youtubers que se dejen su trabajo y todo para dedicarse exclusivamente a YouTube, pero sí es totalmente normal, si es que la vida no te da para más. Y menos si quieres mantener una calidad relativamente decente. Y nada, pues eso, que por eso he venido con un vídeo muy cortito y muy simple y que me va a costar muy poco montar, que es el de qué llevo en el estuche. Además tengo un mensaje final, que en fin, si os quedáis hasta el final del vídeo lo veréis. Si no, pues no. ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? Porque el otro día me di cuenta de que he acumulado una cantidad de porquería increíble en este estuche. Yo creo que era más feliz cuando llevaba un estuche pequeño. Y cuando vi toda la cantidad de porquería que tenía dentro, dije en Twitter, debería hacer un vídeo sobre que llevo en el estuche. Y me dijeron, sí, 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 hazlo. Y en fin, vamos a ello. Bueno, el estuche lo visteis en un vídeo en el que abrí una caja que me había mandado Miquel Rius. Os dejo el vídeo por arriba. Es de Miquel Rius y es de la colección de Jordi Lavanda. Y es de estos estuches que tienen tres compartimentos. Que yo decía, oh, esto es genial, voy a poder meter aquí de todo. Y mira cómo está, esto es vergonzoso. Tiene dos compartimentos que quedan así, que se abren simplemente. Y luego tiene otro que se cierra con otra cremallera especial. Voy a empezar por ese. Lo primero que llevo en ese compartimento es un paquete de pañuelos. Y luego llevo aquí toda la colección de pastillas de la alergia y otras cosas. Esto es una de mis pastillas de la alergia. Esta es la que me tomo a diario, que a veces me la tengo que tomar porque me necesito más. No me hace el suficiente efecto. Estas son las de las urgencias. Esto es un paquete vacío de otras de urgencias. Voy a tirarlo ya puestos. Y estas son también de las que me tengo que tomar si necesito dosis extra de antihistamínicos. Esto es paracetamol, esto es algo normal. Y luego aquí se ha colado el pendrive. Luego tengo el bolsillo de los bolis, en el que lo primero que hay es esto. Es un botecito de estos de vaselina de mercador. Porque a mí, en los cambios de temperatura, se me ponen los labios fatal. Tanto en invierno como en verano, no importa. Es cuando hay un cambio de temperatura muy brusco que me afecta seriamente. Y llevaba todos estos días como si me hubiera quemado. Y era horrible. Y bueno, todos mis bolis. Estos son todos los bolis que me quedan. Y estoy empezando a sufrir. Solo me quedan tres bolis azules. Estos son azules. No son de los colores que parece que son por el plástico. Y me tengo que comprar más con urgencia. Estos dos son nuevos. Y este está ya casi acabado. Y necesito más. Porque no puedo ir por la vida con solo tres bolis azules. Llamadme lo que queráis. Luego tengo el rojo y el negro que no los uso prácticamente nada. Pero mira, me los compré. Y luego tengo los cinco bolis de colores. Que los sacaron hace un par de veranos. Este me costó un montón encontrarlo. Son mis bolis favoritos. Yo el boli que uso es el Super Grip. Normalmente son así. Tengo uno vacío guardado. Pero bueno, desde que descubrí estos me gustan más. Porque son mucho más monos. Y eso necesito. Necesito comprarlo. He visto una web por ahí que los tiene muy bien de precio. Y algún día veréis como abro una caja de esa web seguro. Y luego estos son los que sacaron. Es el mismo. Es el Super Grip y el M. Son los que sacaron hace un par de veranos en colorines. Con la tinta esta de boli de toda la vida. No la tinta esa de gel que se expande. Y tarda en secar y es un asco. Pues eso. Que de ese tipo de tinta son estos. Que los compré en Ebay hace un montón de tiempo. Y no los estoy usando prácticamente. Bueno, ahora con la agenda los estoy usando un poco. Pero por gastarlos. Porque es que no me gustan. Y a veces la agenda tiene... Se traspasa de una hoja a la otra. Se calca. Y en fin. Que no molan nada. Estos se llaman Pilots Yus. Son japoneses. Y tienen un montón de colores. Y tengo ahí como 15. Y luego tengo el bolsillo de la mierda varia. Lo primero es un cuernito. De una parca. Que se me cayó y me lo guardé aquí para no perderlo. Para ponérselo en algún momento. Luego tengo los auriculares nuevos del iPhone. Tengo una batería que creo que no funciona. Esta es la que me compré en Londres. Para cargar el móvil cuando se queda sin batería. Pero creo que esta no va. Llevo otra batería. Que esta me la compré hace poco. Porque esta me dejó tirada. Y no sé si era porque no la había cargado. O porque no va. Entonces bueno. Me compré otra y esta la tengo para probar. Está cargada en teoría. Y el cable. El cable me lo compré en Amazon. Cuando estaba en Inglaterra. Porque el cable original es un asco. Y si lo llevas por ahí guardado. Se acaba partiendo. Y luego llevo el cable de cargar las dos baterías. Porque ya he perdido varios de estos. Así que ahora lo llevo junto a las baterías. Sé que es estúpido. Porque no las puedo cargar cuando estoy por ahí. Pero por lo menos. Pues así no lo pierdo. ¿Qué más llevo aquí? Llevo dos paquetes con un caramelo. Cada uno. Creo que me voy a comer alguno ahora. Y llevo un paquete entero de caramelos. Son de sandía. Los compré pensando que eran de fresa. Y me llevé una sorpresa cuando los vi. Porque yo vi el paquete rosa y pensé que eran de fresa. Y no. Son de sandía. Están buenos. Saben como esos chicles de melón. Pero así con un toque de menta. No sé por qué me he metido el caramelo en la boca. Mientras estoy grabando el vídeo. Pero en fin. Y nada. Llevo restos de papeles de caramelo. Porque a veces estoy en clase. Y hay una parte de la clase que no tiene papelera. Y me los voy guardando aquí. Y también llevo... Unes pocos céntimos. Que no sé cómo han ido a parar aquí. Pero bueno. Aquí están. Y llevo otro de estos. Este ya no lo uso mucho. He pasado al formato bote. Que no sé qué he hecho con él. Pues eso es lo que... Tal, porque ya que llevo en este estuche. Es útil. Sobre todo me gusta lo de las pastillas. Porque así las llevo siempre encima que voy a clase. Porque tengo una bolsita. Que cuando hice el vídeo que llevo en la mochila. Pues ya visteis que llevo una bolsita con todas las pastillas de... De las alergias y las emergencias y todo eso. Y a veces pues me la dejo. A veces cuando cambio de bolso se me olvida cogerla. Y entonces pues me resulta bastante práctico llevarlo aquí. Porque así siempre o casi siempre las llevo encima. Y nada. Eso era todo. Si fuese más grande esto sería un peligro. Ah, y lo que os quería decir al final del vídeo. Es que quiero hacer un nuevo vídeo de dudas existenciales. Y pues eso necesito vuestra participación para poder hacerlo. Lo voy a hacer probablemente a mitad de julio. Cuando ya acabe el máster y todo. Que en realidad lo acabo en octubre. Pero lo que son las clases ya se acaban en julio. Y entonces voy a tener ya tiempo otra vez. Para poder hacer lo que quiera. Y eso, que me apetece hacer una nueva ronda de dudas existenciales. Porque a veces me preguntáis cosas por Twitter o por Instagram. Y me preguntáis muchas veces las mismas cosas. Sobre todo relacionadas con agendas. Yo creo que el tema agendas no da tanto de sí. En serio. Y que hay bastantes vídeos en el canal sobre eso. Pero bueno, no sé. Que si os apetece me preguntéis abajo. Dejadme algo. O sea, si queréis comentar algo que queréis que os conteste en el comentario. Pues me ponéis el comentario o lo que sea. Y luego me ponéis duda existencial. Y eso será lo que yo use en el vídeo. Si no queréis preguntarme nada para que os use en el vídeo. Pues dejadme comentarios y ya está. Yo os contestaré como hago siempre. Y ya está. Creo que eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Enseñadme por ahí abajo si vosotros también habéis grabado lo de que llevo en mi estuche. Que haya visto algunos de los vuestros. Que me los habéis enseñado por Twitter y eso. Y no sé. Decidme si vuestros bolis favoritos en el mundo son los mismos que los míos. Porque creo que llevo usando esos bolis desde el instituto. Y es que para mí no hay ninguno mejor. Y a veces he intentado cambiar de marca por eso de que hay bolis bonitos. Pero no. Y nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que lo podéis compartir. Nos vemos por aquí la semana que viene. Quizá. Con otro vídeo. Y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. Me quedé muy flipada cuando vi la foto. No pude decir nada en clase porque dije. Esto que es. Estoy viendo un fantasma. Y es que esa niña se parecía muchísimo a mí de pequeña.